Hola, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Primer coloquio Ciudades Creativas en la Ciudad de México. La verdad ha sido todo un éxito, estamos muy contentos, muy reconocidos y muy agradecidos por todos los que han participado. Hemos tenido una convocatoria que ha superado las expectativas. Más de 70 expertos participando, expertos nacionales, internacionales, hombres y mujeres que están hablando hoy de creatividad. Creatividad es un concepto en las ciudades que se incrusta dentro de un nuevo diálogo que se estará planteando y que tiene efectos transversales. Es una generación de valor agregado que se va a ir incorporando a las ciudades y que está ya incorporada en muchas de las ciudades. La Ciudad de México hoy, analizada desde el punto de vista de creatividad económica, tiene una representación o una repercusión de más del 8.7% del PIB, según han comentado expertos económicos. Es una ciudad en donde vive la creatividad. Para la Ciudad de México por eso es muy importante lo que se está debatiendo en este foro, porque aquí estamos con la participación de nuestro primer laboratorio, nuestro laboratorio de creatividad de la Ciudad de México. Esto es un gran privilegio para nosotros y es una gran oportunidad. Hoy estamos convocando a que se siga con este diálogo, con este debate sobre creatividad y democracia, creatividad, economía y, en resumen, ciudades creativas. Muchísimas gracias por confiar en la Ciudad de México, por acudir a la convocatoria. Felicidades a todo el equipo que lo está organizando, al laboratorio de la Ciudad de México, a todos los hombres y mujeres creativos de esta ciudad y de todas las ciudades que nos visitan, de todas las partes del mundo que hoy acuden al coloquio. Ciudades creativas de la Ciudad de México. Ciudades creativas de la Ciudad de México.